Queridos amigos, hoy el canal histórico se encuentra en el lanzamiento del Festival de Viña del Mar 2017 donde se ha presentado el jurado, donde están los animadores, está la alcaldesa también hemos conocido a la jurado del pueblo que este año es Marcela Pino vamos a estar hablando con ella y también con parte de los artistas que se encuentran esta tarde en este lanzamiento así que no se pierdan esto Muy buenos días a todos, bienvenidos a Viña del Mar a este gran festival quiero decirles que Viña del Mar se engalana para recibirlos a todos ustedes es una fiesta de mucha alegría por supuesto, donde todos disfrutamos, lo pasamos súper bien y quiero contarles que quedan 68 días, 10 horas y 12 minutos para que comience esta gran fiesta pero ahora quiero presentarles a ustedes, a los grandes animadores de este festival Carolina de Mora y Rafael Araneda muchas gracias Viña del Mar y Rafael Araneda vamos a dejar el rato acá en medio como están todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en este día sabemos lo importante que son cada uno de ustedes en este gran festival la verdad que fueron muchos los que postularon para este gran afiche del festival de la canción pero uno es el ganador, como siempre toque la pantalla, toque la pantalla acá tenemos el destaque todo automático todo automático no, si no, no sale mire, toque, para que salga la fiesta mire mire mire, ahí está esa es la fotografía con el hashtag momentovina ahí está el ganador, por supuesto don Fernando Gutiérrez aquí está don Fernando, para quien pide un aplauso Fernando, felicitaciones acá tienes bien tu premio por este concurso Viña en tu imaginación para poder conversarnos todo lo que tiene que decir venga Marcela Pino la nueva Jurado Popular 2017 aquí estamos con Marcela Pino la Jurado Popular para Viña 2017 Marcela, ¿cómo estás? súper bien, contenta, feliz salió todo lindo primera presentación en lo que se viene de festival sí, la primera presentación igual emocionada ver todo cuando mostraron el video cuando me fue usted a buscar allá a Cartagena muy feliz, feliz, feliz un saludo muy grande gracias por estarme entrevistando y también decirles que no se pierdan de ver el festival que compren sus entradas y que va a estar muy buen este festival y que se suscriban al canal histórico y también suscríbanse al canal histórico porque es muy entretenido y les va a gustar gracias Marcela estupenda como siempre se ve muchas gracias ¿cómo lo pasó? estupendo yo, mira el festival me encanta yo encuentro que es una actividad que le da mucha vida a Viña del Mar una fiesta que le da alegría que se escucha muy buena música y por supuesto muy contenta con los artistas la competencia los humoristas que tenemos yo creo que son humoristas diferentes y que van a llamar la atención así que muy contenta creo que va a ser un gran festival ¿alguna pista para conocer el artista tan esperado el día jueves que todavía no se sabe? ojalá ojalá pudiera pero no puedo no puedo hay expectativas que son muy buenas pero esperemos que así sea ¿y dentro de cuánto más o menos vamos a tener la gran noticia? ¿tú crees? hay que preguntarle a Francisco hay que preguntarle a Francisco él tiene todos los datos él es el que manda un cariñoso saludo aquí estamos ya con el inicio del festival de la canción y muchas gracias por estar compartiendo siempre con nosotros muchas gracias gracias podemos adelantar que esta mujer traerá el staff más grande que se ha traído hasta la quinta obregada viajan con ella 95 personas hará un sinfónico y no solamente traerá sus canciones sino que las canciones que la hicieron más famosa en toda Latinoamérica porque ella le va a brindar el gran homenaje al tibu de Juárez podemos confirmar que en Piña 2017 acaba de firmar a cosa de segundos Isabel Pantoja extra, extra, extra nuevo confirmado Piña 2017 ahí estará el señor Juan Pablo López bien Juan Pablo ¿cómo vamos? bien super bien estoy contento primero que digo hola ¿cómo están? este es el peor público que te digo sí, sí voy a repetir hola ¿cómo están? sí bueno estoy feliz estoy contento mataste ahora mataste con el segundo saludo mataste sí como te decía estoy feliz estoy contento agradecido por la oportunidad y la confianza me he estado preparando para esta gran noche para este gran desafío y estamos con todo el power Aguayo chiqui ¿cómo estás tú? hola Carola qué gusto de ver qué bueno ¿no? ¿cómo están todas allá? muy bien ¿cómo estás allá arriba? súper bien sí estamos bien acá arriba qué lindo estas son las desigualdades en Chile Carola estamos contentos emocionados ansiosos un poco humilladas al lado tuyo pero eso lo vamos a obviar y trabajando día a día porque estamos preparando la mejor rutina del mundo mundial para presentar ese día así que estamos no quiero hablar más estamos no, sí poniéndole todo todo, todo para que se generen todas las expectativas del mundo porque ese día como dijiste tú vamos a sacar la cara con las mujeres ¡Bravo Rodrigo! ¡Grande! yo pensé que iba a estar en un flip-flap en un rondat alguna cosa así ya no pasa nada esto ha sido todo lo que se vivió en el lanzamiento oficial de Viña 2017 el festival de todos el festival de ti por eso los esperamos obviamente el próximo febrero para disfrutar de esta gran fiesta de Chile para el mundo y todos los datos todos los detalles a través por supuesto de nuestro canal histórico del festival de la canción de Viña del Mar desde la Quinta Vergara en Viña del Mar ¡Gracias! 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 Gracias.